Y en otro orden de noticias, tras las capturas que se dieran la mañana de este lunes, el Procurador de los Derechos Humanos se pronunció al respecto. Sorprendidos por lo ocurrido hoy en la mañana, somos respetuosos del sistema de justicia, pero en el caso puntual del Hogar Seguro, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, encabezada por Gloria Castro, la defensora, cumplimos a cabalidad el mandato del Procurador. Desde el 2013 hemos venido denunciando los abusos, los delitos que ahí se cometen, más de 20 denuncias en el Ministerio Público. Yo personalmente en conferencia de prensa pedí el cierre del centro, solicitamos medidas cautelares ante el sistema interamericano, es decir, hicimos todo lo que el mandato del Procurador nos permite. Así es que estamos sorprendidos por eso, pero confiamos en el sistema de justicia, no hay ninguna prueba de que tengamos alguna responsabilidad en este tema y seguramente será el juez el que establezca dicha situación. En relación al acta que responsabiliza a la defensora de la niñez y la adolescencia de la PDH, el titular de la Magistratura de Conciencia resalta que existen dos documentos y solo responden por uno, ya que el otro pudo haberse generado por monitores inconformes con la injerencia de PDH en torno a la situación de los menores. Hay dos actas, el acta que faccionamos nosotros en donde en ningún momento se puede indigar alguna responsabilidad de la PDH. Es más, esa acta que firma Gloria Castro pide a las autoridades de SBS resguardar en todo momento la integridad de las niñas. Ahora, hay otra acta que al parecer fue faccionada por los monitores del hogar seguro y ahí pueden decir cualquier cosa, pero ese acta no tiene ni la firma ni la comparecencia de ninguna persona de la PDH. Entonces, se ha estado jugando con estas dos actas, pero el acta por la que nosotros nos hacemos responsables de lo sucedido es la que tiene la firma de Gloria Castro. La otra es la postura de los monitores que estaban molestos con la actitud de la PDH porque hemos sido quienes hemos denunciado que ellos son, en gran parte, quienes permiten o quienes cometen estos abusos en contra de las niñas. El titular de PDH dio a conocer que se espera un desarrollo apegado a la ley en torno al esclarecimiento y deducción de responsables vinculados a este caso. Por ahí esperamos que continúe la investigación. Aquí hay responsabilidades directas y sobre todo quienes tenían bajo su responsabilidad lo que ocurría adentro de las instalaciones del hogar seguro son los responsables. Esto es como lo que ocurre adentro de la casa de una persona. Uno es responsable de lo que ocurre adentro de sus instalaciones, adentro de su oficina, adentro de su casa. Pero yo no puedo responsabilizarla a usted por lo que sucede en el interior de otro lugar del cual usted no es responsable. Así es que esperamos que continúe la investigación, pero que vaya más allá. Incluso se ha denunciado una posible red de trata de personas, incluso se ha hablado de prostitución. Es ahí donde creemos que se debe buscar y además entender que hay personas, seguramente no trabajadores de la institución, sino otras personas que pueden tener responsabilidad en este tema.